Ay, 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 a tus amamos, tú me tienes envuelto, haz envuelto Mami, tú me tienes envuelto, hace días que no duermo Pensando en ti mujer y me pierdo, ay, dime qué tengo que hacer yo Pa' volverte a tener, tú me tienes envuelto, hace días no duermo Dime que tengo que hacer yo, pa' robar tu sentimiento Y se pone demoniaca, heavy vete pa'ca te voy a darte en cuatro patas Andale y rescata, como dos malditos buscando la misma plata Y lo hacemos toda la noche, te monto en mi coche hasta que se desabroche Te voy a darte todas las poses, que eres mucho y dolce ya te voy a darte Entonces eres que yo la ponga a viajar, la monta en la nave y se pone loca Llama cuando se siente sola, se piensa a tocar y el culo lo menea Ella no me ponga perro, pa' tu casa voy certero Yo already eating food y quiero, prueban suerte en los terneros Chipetazo pa' la patallera, pa' piedra no me quiseo Hace día ya no duermo, pensando en ti mujer y me pierdo Dime que tengo que hacer yo, pa' volverte a tener Tú me tienes envuelto, hace día no duermo Dime que tengo que hacer yo, pa' devorar tu cuerpo No hay nada que me impida, hacer lo que yo diga y ponerte pata arriba Sé que esto te motiva, fumamos una sativa y tomamos codeína Te agarro del pelo y te golpeo la nalga Solo vamos a hacerlo hasta que el sol salga Más no te preocupes que la noche es larga Como me lo ocupe que rico se la manda Andamos del año y eso le hace daño Lo hacemos en el baño baby, báilame en el caño Y te pone demoniaca Baby vente pa' acá, te voy a darte en cuatro patas Anda y rescata Somos dos malditos buscando la misma plata Y te pone demoniaca Estado de la Jota Te marca el suelo pa' que sepa Que tú sabes, ma' Ando con el Christian El que comanda a la naia Ya saben Dar music ¿Ande está la estrella? Gracias por ver el video.